En el capítulo de hoy... ¿Te cayó marabuda, Debrai? ¡Puera, sí, son muchos! ¡No fregues, no fregues, no fregues! ¡Oh, esos son los de la caminata matutina! ¡No me ha caído! ¡Ahí voy, Debrai, ahí voy, ahí voy! Por los caminos del sur... ¡Tú, tú, tú! Debrai. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Mira, Debrai! ¡No manches, Debrai! ¡Estamos salvados, Debrai! Antes de comenzar con el capítulo del día de hoy, no te olvides de suscribirte y activar la campanita de las notificaciones y así te enteras del nuevo contenido aquí en el canal. Necesitas practicar tu puntería aquí, Debrai, ¿eh? Porque te tardas mucho... Te estuve viendo, te estuve analizando, Debrai. Te tardan demasiado, sí, sí. Te estuve analizando mientras estabas peleando contra el loco ese. El loco ese. Ajá. El loco ese. Ajá. Y él venía así corriendo. Estaba a la distancia que tú estás de mí y tú estabas así. Y él seguía avanzando hacia ti y tú estabas así. Y así, y así. Y no le disparabas, y no le disparabas. Entonces tienes que practicar lo siguiente, mira. Aquí está, ¿ves dónde está la diana? Sí. Detrás de mí, ¿no? Sí. Tienes que practicar hacer esto. Correr, voltear y... ¿Sí? Correr, voltear y... ¿Ves? Dos flechas, dos a la diana. Correr, voltear y... En el centro. ¿Lo ves, Debrai? Así mero. Hay unos dos encuerados por ahí. De hecho son tres, cuatro... A uno de los de acá ya me lo he torcido. Otro menos. Qué mala broma, en serio, ¿eh? Ah, no manches. ¿Neta me bajó? Échame la mano primero, por favor. Te está comiendo esta cosa. Y no puedo atraerlo para acá. Ya, ya se murió. No manches. Le estaba dando. No manches. ¿Qué pasó? No me lo vas a creer, Debrai. A ver, a ver, a ver. Me encontré un animal todo raro. No sé qué es. Ah, caday. ¿Dónde? No sé qué... ¿Qué es esto? Piel de mapache obtenido. Ah, caray. Ah, caday. Un mapache. ¿Habías visto tú un mapache alguna vez en la vida? No, no, no. A ver, ¿dónde está? Pues me encontré un animal todo raro. ¿Aquí? Ah, aquí está. Sí, sí, sí. Ya lo vi. Ah, caray. Pero si está aquí. Ah, me lo de... ¿Qué pez? ¿Qué clase de brujería fue esa? Estaba de este lado y desapareció el mendigo. ¡Se le transportó! ¿Qué onda? ¿Se le transportó? Oye, sí es cierto. Mira, aquí está la cabecita. ¿Qué clase de brujería es esta? Yo lo tenía aquí y tú le quitaste la... La carne de allá abajo y desapareció de aquí. Oye, esa cabeza tiene que ser un trofeo, ¿eh? Porque los mapaches no se ven muy a menudo. Y fíjate, cosa curiosa. Cosa curiosa. Aquí en el estante de trofeos precisamente aparece el trofeo con la forma... Con la cara de un mapache colgada. ¿Como que es el más raro o qué? Pues yo creo, porque jamás en la vida habíamos visto un mapache. De hecho, ahí hay uno de Bray. Cuélgalo. Ah, sí, es cierto. A ver. Ahí está, mira. Cabecita de mapache. Ya tenemos mascota de Bray. Se va a llamar... Se va a llamar... Se va a llamar... Se va a llamar... ¡Mapache! ¡Vámonos! Mapachín. Y nuestra colección de pieles aquí está bien perrona, ¿eh? Ah, sí, a ver. ¿Puede decirte que nuestra colección de pieles acá está chida? Con esta piel de mapache que acabo de agarrar creo que puedo conseguir algo. Sí, no manches. Piel de mapache. Piel de conejo. Seis pieles de venado. Y dos pieles de jabalí. Más dos cuerdas. Más dos de tela. ¡Vágame! ¡Madre mía! El crafteo más largo de la vida. ¡Ah, no! Son cuatro pieles de jabalí. ¡Qué de corto! ¡Qué de corto, de Bray! Ah, sí, es cierto. Pero aquí no hay de jabalí. No hay. Hay pura de conejo y de... Pura de conejo y de lagarto. Y de lagarto. Veo a un fulano con lámpara en la oscuridad. Bueno, con antorcho. Bueno, tiene unos cráneos con luces en la cabeza. ¿Qué onda? Eso es todo. Neta, me caí. ¿Y te moriste? No, me digas. No. ¡Dele! Me caí. ¿Vienes o qué hubo? ¿Vienes o qué hubo, Nalgún? Ah, le dices a él. ¿Vienes o qué hubo? Me estoy peleando acá con un fulano, de Bray. Tú tranquilo. Pero ya está. Bien muerto. Era un capi, ¿eh? Este compa era un capi. ¿De los capis, capis? Sí, era de los capis. Se quedaron sin un capistrano, mendigos. Andármelo mandando. A ver si me siguen mandando pelones, ¿eh? A ver. Ahí por donde vas me pareció haber visto una luz. Una luz tremendota. Luz infinita. Luz infinita. No se deben meter conmigo porque me los chuto. Cocodrilo, no manches. Uy, doble cocodrilo. Dos, dos, dos. Premio doble. No manches, yo me echo el de la izquierda. Pidos al de la izquierda. Yo el de la derecha, bravo. Dame mis flechas, mendigo. Cocodrilo. Mendigo, coco, coco. Mamá coco. Dame. Dame, mamá. ¿Qué estás a morir? Llevo una cabeza de cocodrilo. Este trofeo nos faltaba, así que me lo llevo. Pero por su... ¡Eh! Un ejército de encuerados en nuestra casa, Debrai. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Sí, no manches. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis de encuerados. Voy, voy, voy. Corriendo como conejitos por... Ya se fueron. Ok. Creo que están... Es que, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Ya sé. Acaba de amanecer. Entonces, están en su... En sus ejercicios matutinos. Están haciendo como que su caminata matutina. A poner ahí. ¡Ea! Cabeza de cocodrilo. Es más pequeña de lo que se ve el cocodrilo. La cosa es que... Junta, Debrai. Junta. Es más. Junta. Vamos a armar estas sillas para poder hacer una junta. ¿Qué onda? Tenemos que pensar, Debrai. Tenemos que pensar... Ok, ok, ok. ¿Qué pensar? Pensar. Pensar, pensar, pensar. En qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Exploramos una cueva. Nos fue... Mira. ¡Mua! De rechupete, Debrai. De apeso. Así, mira. ¡Mua! De rechupete nos fue. Conseguimos cosas bastante buenas. Conseguimos un... Un, este... Un piolet. Conseguimos una sierra eléctrica. Que decir... Sierra eléctrica no es decir poco, eh. Es decir, sierra eléctrica no es poca cosa. Entonces, gracias a esa sierra, creo yo que podemos hacerle más remodelaciones a nuestro hogar. Remodelaciones épicas. Va. Chidolongas, Debrai. ¿Sabes lo que significa chidolongo? Sí. ¿Qué significa? Porque yo no sé... Pues chido a la octava, creo, ¿no? Ok, perfecto. Me parece bien tu punto de vista. Así que... Hora de ir por troncos, Debrai. Vámonos. Vamos. Por un resto de troncos porque se va a ocupar. Vámonos por los trineos. Puse el número uno como medicinas. Y ahorita le piqué. Y ya, chihuahuas. Como que me acordaba que tenía el hacha. Y ahorita que ya estoy checando mi inventario. Ya no tengo medicinas. O sea, ¿cómo? Entonces te las comiste tú. Me las comí. Ya te chuteaste todas las medicinas, Debrai. Válgame. Y vamos a la talacha, Debrai. No, hombre. Esto va a ser rápido, ¿eh? Esto va a ser rápido. Con la sierra eléctrica. Equípatela. Oh, ya lo sois. Viene loco, viene loco. ¿Dónde está? Aquí, aquí está enfrente de mí. Ah, sí te lo revientas, ¿no? Sí. Ah, bueno, pues. Yo le voy a dar a la talacha. Ya está corriendo como Naruto. ¿Ya huyó tan rápido? ¿Tan rápido escapó? Pues aquí está. No más que como que... Órale. ...le distinto a puto con el arco. Órale. ¡No, hombre! ¿Que sí está con todo? Sí, sí está Sierra Eléctrica. Es una chulada, ¿eh? Tumbando árboles. Deforestando el bosque como... Todo un hombre. ¡Ay, no manches! ¡Ay, son muchos! ¡Ay! Como todo un hombre. ¿Te cayó marabunda, Debrai? Ahora sí son muchos. No frijes, no frijes, no frijes. ¡Uy! Son los de la caminata matutina. No, maca. Ahí voy, Debrai, ahí voy, ahí voy. Tú, vente pa' acá, Debrai. Tú, vente pa' acá. Aguas, aguas, aguas. Aguas que te saltan. Aguas que te saltan. Aguas que te saltan. ¿Qué onda? Dele, señor. Uno muerto. Uno de estos. Ella. Perfecto, señor. Sígale saltando, ¿eh? Sígale saltándolo, vente. Y no me grite. Porque si me grita, pues, ¿cómo? Si me grita, pues, ¿cómo? Tenemos que dialogar. Si no, no se puede esto, ¿eh? Ah, se están pegando entre ellos. Qué mentos. Te digo que están bien mágicos. Venga, joven. Péguele, péguele. Péguele, joven. Eso. Otro menos, Debrai. Otro menos. ¿Cuántos llevas, Debrai? ¿Cuántos llevas? ¡Pum! Voy por el tercero. Voy por el tercero. ¡Ay! En serio, no te lo pude esquivar ese golpe. ¿Muerto? ¿Muerto? Ya llevo tres. Ya llevo cuatro. Excelente. Cuatro muertos, Debrai. Cuatro muertos. Voy por el quinto. El quinto bueno. ¿Cuánto aguantan, eh? El quinto bueno. Ya está. El quinto. Acabado. Adiós, ya. Écheme mis flechas. Ya me eché a cinco, Debrai. Aquí están. Todos los cadáveres de los pobres diablos. De los pobres diablos estos. No, hombre. Y se fue corriendo uno, eh, creo. Le sacateó, ¿no? Sí, sí, sí. Ya cuando llevaba cuatro dijo, ¡Nen! ¡No! ¿Sabes qué? Me hablaron en mi casa. Ese Nen, con ese men no me meto, dijo. Dijo. Así dijo. Digo, hijo, digo. Matemáticas, hijo. No, no manches. Qué buena onda, eh. ¿Qué pasó, Debrai? ¿Qué pasó? Ya estoy calando la sierra. ¿Ya? Ya viste que tumba rápido la mercancía, ¿no? ¿Qué pasó, Debrai? Epsilon. ¿Qué pasó, Debrai? Un patón. Un patón por la casa. ¿Por la casa? Sí, 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 sí. Ya lo he, ya lo he, ya lo he, ya lo he. O WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. Es mío. Ese compa es mío. Ese compa es mío. ¿Te ayudo? Nah, tú, 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 tú. Ahí trabajale. Chambeale, Debrai. Es que el mío ya está lleno de... Entonces aprovecha para ir a... A ponerlo. Ah, ok. Aprovecha para ir a ponerlo mientras yo me deshago de esta loca. Casual. Casual yo acá, mira. Llevando madera. Bien casual. A ver si no me atacan. ¡Hija de su madre! Por poco, ¿eh? Por poco y me... Y me cae encima. Échame aguas, échame aguas. Aquí yo... Aquí me está persiguiendo a mí, Debrai. Ella va a perseguir al que le está disparando, así que... De eso no os preocupéis. Va a saltar, va a saltar, va a saltar. ¿Va a saltar? No, no saltó. ¿No saltaste, loca? ¿Por qué? Se supone que debes de saltar, loca. Salta. Ya cállate. Deja de gritar, me desesperas. Gritas. Gritas bien... Bien feo. Bien feo. Feo. Entonces no estaba equivocado. No, no, no. Si era una patona. Ya le quité la piel, Debrai. La piel sí me interesa. Esa sí me interesa. Atrás de ti, aguas. ¿Quién, quién, quién? Uno, dos. Oigan, ¿no están viendo que acabo de matar a su jefa? Si ella no pudo que se... Me iba a lanzar una molotovia justo en ese momento que le clavo... Una flecha en la oreja. Pero así en la oreja, literal. Déjale, déjale, quito la cabeza a esta cosa. Se la quito. Ahí va. Una eternidad más tarde. Creo que no funciona con esto. A ver. A ver. Un hachazo. En la antigua mejor. Sí, mejor. Ah, caray. Me metiste uno. Creo que de ahora en adelante voy a voltear a mis alrededores, por favor. Con eso de que aparecen arañas de la nada. Sí. Y ahora que ya hemos... Mira. Y la ley del juego, la regla del juego, a ver, Bray, dice que entre más enemigos fuertes matas, más aparecen. Más spawnean. Entonces ya nos echamos a varios de estos grandotes. Quiere decir que el juego nos va a mandar a más. ¿Qué pasa, señora? ¿Le gusto o por qué me ve? ¿Le gusto o qué? Dijeron que aquí había unos guapos. Entonces yo creo que sí. No, señora. No me gustan las pelonas. De una vez se lo digo. Pelonas no, señora. ¿Qué onda? Le atravesan las flechas. ¿La puedo atropellar? Déjala, atropello. Déjala, atropello. No, ya se quitó. Se lanzó las cachetas porque la intentaste atropellar, ya ves. La intentaste atropellar y se te lanzó a todo. Esas vecinas cachondas que nomás ven carne fresca y no, no, no. Caí con los chamaquitos. Nosotros bien jovenazos y ellas aquí queriendo pervertirnos. Tendrán sus añotes. Sí, llega acá y oiga, joven, ¿usted le sabe las computadoras? Es que fíjese que la mía como que tiene algo. No quiere ir a la casa a revisarla. Y a revisar otras cosas. Sí, y sirve que me arregle otras cosas por ahí. No, ya tengo que estar volteando, Epsi, ¿por qué? Está ciscado. No, es que eso de que aparezca una patona así nomás de ganas. Por la espalda veo uno corriendo por allá. Un fulanito. No, por acá por donde estoy yo, pero sí va para allá. Va rumbo a la casa. ¡Uy, un tío cosa de Bray! ¿Cómo crees? Va corriendo detrás de él. Y creo que es gris. Y creo que viene por mí, de Bray. No manches. ¿Cómo me vio? ¿Cómo me vio este desgraciado? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Fue contigo? ¿Cómo me vio este desgraciado? Es un gris, de Bray. ¡Ay, no manches! Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Es un gris. Oye, pero fue directito hacia mí. O sea, estaba un kilómetro de distancia. Y se vino corriendo directo hacia donde yo estoy. No sé cómo, no sé por qué, pero lo hizo. ¿Tú me tuvo que pitarrear, Epsi? Sí, sí, sí. Se fue directo hacia mí. Oh, se me lagué, se me lagué. Espérate, que se apague antes de lanzarle la otra de fuego. No tengo incendio. Ok, yo se la lanzo. Tú lánzale flechas normales, entonces. Échale normales, échale normales, de Bray. ¡Ay, no más que viene uno de estos! Sí, sí, sí. Si quieres, encárgate de ellos y yo distraigo acá al tío Cosa. Va, va, va. Dele. Ya. A ver, dámonos. Está muerto. Está muerto, de Bray. Te ayudo con ese... Ah, ya está. Hay una señora de las boobies atrás de ti, eh. Creo que es la misma acosadora de... De hace rato, la que se fue. Espera. Te la desnucaste. Te la desnucaste. Uy, escucho otro. ¡Córrele, córrele, quítale, quítale! Porque ahí viene el otro. Estos fueron a pitarrear. O sea, ¿no creas que apareció y estuvo ahí deambulando y me vio? No, no, no. Lo vi corriendo desde un kilómetro de distancia y luego se dio la vuelta y se fue corriendo hacia mí directo. ¡Méndigo! Dame tu cabeza. Solo por eso. ¡Ay, no puede ser! ¡Ese me hace...! ¿Qué onda con este pajarito inmortal? ¿En serio? No, por eso se muere en el aire, por inmortal. Te digo que méndigo pajarito inmortal. Oye, ¿qué onda? No se muere por nada en el mundo. No importa cuántos flechazos, lanzazos, no se mueren esos méndigos pajaritos. Creo que es el mismo de hace rato. Entonces, ¿ya quedó, Debray? ¿Ya quedó? ¡Qué eficientes somos, eh! Y solo nos tardamos una hora. ¿Oyes, ese viento? No, no lo oigo. El viento se está poniendo recio, eh. ¿Así no lo oigo? Ya, ya, ya se aplacó, ya se aplacó. Pero ahorita el viento se puso recio, recio, recio. Un tronco más o dos y ya queda. ¿Dónde está la vieja loca que está gritando? La escucho. ¡Ay, a la vista aquí abajo! Ahí está, ya trona. Déjame darle justo en las boobies. Ahora... ¡No, va! Me caí. Este sí tiene un defecto de fabricación. ¿Sí? Sí, aquí sí te caes, así que al tiro. En este sí. En este sí te me andas pelando. Vale, sí nos quedó un huequito ahí. Un huequito. Mira, ¿ven? Y para enseñarte dónde está el huequito. ¡Oh, no! Con este ya tenemos una visibilidad. Una visibilidad, Debray, que no manches, ¿eh? Ah, creo que ya lo vi. ¿Es este de aquí de en medio? Sí, este. Te estoy avisando, Debray. ¿Qué pasó? Ya ni porque te estoy diciendo. Es más, tú lo viste. Tú mismo dijiste, es este. Yo estoy aquí guachando, Debray. Estoy aquí guachando. Sí, escuché un loco. Están pe... Mira. Chécate este trucazo, Debray. Aquí está. No se lo esperan, ¿eh? No. ¡Dale! ¡Jovenazo! No supo ni de dónde. No supo ni de dónde, joven. Toma. Yo sí, yo sí, yo sí. No, ya te caíste. Ya te caíste, Debray. ¡Tómala! ¿Viste esa jugadota, Debray? No manches. Otro, otro, otro. Ah, es que eran dos. ¡Wassup! 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 Te voy a meter una flecha por el chipuden. A ver si sigues viniendo a mi casa. Ahí viene, de hecho. Sí, sí, sí. ¡Se mete a la casa, Debray! ¡Se mete a la casa! ¿Con permiso de quién? Pues no sé. Yo entré a la casa y se vino. Se vino detrás de mí la señora. ¿Te quiere violar? ¡Vieja, vieja, loca! Te quiere violar. ¡No, no, 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 no! ¿Qué pasó? Te caíste. ¡Me quemé! ¡No! ¡Ayúdame! ¡Te quemas! ¡Ayúdame! ¡Me quemé y me caí! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Te quemaste y te caíste! ¡Ah! ¡Te moriste! ¡No manches! ¿Qué pasó, Debray? ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¿Qué pasó, Debray? ¿Cómo estuvo la cosa? Me quemé. Me quemé y me caí. ¡Ayúdame! ¡No! O sea, te quemaste y te aventaste por el precipicio, ¿no? En tu desesperación dijiste, pues me mato. Antes muerto que perder la vida. Entonces, en base a esto, y de que ya tenemos una base más funcional y chipocluda, yo creo que podemos seguir avanzando en nuestra travesía, Debray. Entonces, mi instinto de supervivencia, mi instinto epsiliano, porque sabrás tú, Debray, sabrás tú que yo tengo un instinto epsiliano, epsilianísimo, me dice que vayamos por allá. Pero tenemos que darle la vuelta. Tenemos que darle la vuelta primero. ¿No tendrás unas pastillitas que me regalas? ¡Viene otro puerco! Detrás de ti. De hecho, creo que te viene a matar, porque lo vi con intenciones locas. Con intenciones locochonas de asesinarte, Debray. Créeme, lo vi, lo oí, Debray, yo lo vi así. Y me dijo, esas nalgas, ahorita, ahorita esas nalgas. Ahora sí, ¿no le regalas unas pastillas? Tú, Ururo, ¿sigues con tus drogas, Debray? Sí, por favor. Acuérdate que puedes hacer medicamento, ya te había dicho. Ah, caray, ¿cómo? Debray, te lo he dicho como 40 mil veces. Yo creo que con dos carnes quedó chido. Si pongo esta charola aquí y luego agarro mi odre, ¿le puedo echar agua? Creo que no. Creo que le acabo de echar un hongo alucinógeno. Ahorita vas a andar tú. Creo que le acabo de echar otro hongo alucinógeno. Otro hongo alucinógeno. Madre mía, ¿pero qué estoy haciendo? Mira, 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 mira. Se te paró un pajarito. Déjalo, mato. Sí. Toma. Ah, no le di. ¿Quieres probar mi sopa de hongos, Debray? A ver. A ver, pruébala. Ya está. Ahí está. A ver, pruébala. Ay, bueno. ¿Qué pasó? Todo bien, todo... ¿Sí? ¿No estás viendo elefantes rosas? A ver, ¿cuántos dedos te estoy poniendo enfrente? Este... ¡Ah, mira! ¡Oh, pajarito! No le diste. Mira, ahí hay una isla, Debray. Vamos. Aquí, si haces tu casa, aquí estás de acuerdo que nadie te ataca, ¿no? ¿Hacemos una casita o algo? O aquí nos quedamos. Pues podemos seguir avanzando igual. Veo algo ahí, Debray. ¡Tortugas! ¡Oh, sí! ¡Oh, mira! Y son de las demás. Son tortugas marinas. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Las tortuguitas. Esas sí no las matamos porque están en peligro de extinción. Esas me las respetas. Esas me las respetas. Esas me las respetas porque sí, sí, sí. Están peligrando las pobrecitas. Por los caminos del sur, vámonos para guerrero. ¿Por qué me falta un lucero? Y ese lucero eres tú. Tú, tú, tú. Debray. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Mira, Debray. No manches, Debray. Estamos salvados, Debray. ¿Qué pasó? Estamos salvados, Debray. ¿Es una lancha? ¿Es un bote? ¡Es un bote, Debray! ¡Sí! ¡Es un bote! Y aquí hay más tiburones muertos. Montones y montones de tiburones y laptops. Y alcoholito, papá. ¿Alcoolito? ¡Alcoolito! Y maletas, Debray. Aquí hay una cruz. Esto es una tumba, Debray. ¡Uh, no manches! Hay fotos. Agarré una cinta. Cinta 5 obtenida. Y esto es un... ¡Una foto del barco! Sí, una foto del barco. Una foto del bote. Oye, Debray, ¿te acuerdas que nos encontramos una videocasetera? Sí. Y me acabo de encontrar un cassette, Debray. A ver. ¿Dónde está la videocasetera en primer lugar? Déjame la busque. También estoy buscando un cassette. ¿Videocasetera? ¿Videocasetera? Sí, eso quiere decir que debe haber una cámara. Supongamos que no nos la encontramos, la grabadora. Yo pensé que nos habíamos encontrado la grabadora, pero creo que más bien fue el VHS lo que nos encontramos. Sí, sí, sí. Nos llamamos el VHS. ¡Aviota! Ya está amaneciendo, Debray. Vamos, ¿va? A ver qué. ¡Mira! Aquí hay... ¡Tortuga! ¡Tortuga! ¡Ah, mira! ¡Más tortuguitas! ¡Siguen llegando de este lado! ¡Qué buena onda! ¡Oh, qué va! Oye, entonces hay que andar con cuidado, ¿eh? ¿Por qué, por qué, por qué? Pues si aquí había tiburones muertos, puede ser que nos salga uno vivo. ¡Se mueren los tiburones, Debray! Creo que podemos subir por aquí. ¡Oh, sí! ¡Muchas cosas, Debray! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Una revista Playboy! ¡Ah, caray! Summer Edition Brothers Top Brands of... No sé qué. Ok. Ok, ok. ¡Ah, caray! Una cabeza, Debray. Aquí hay una cabeza. Yo también dije hachis. Y hay una... ¿Leche? Perdido. Sí, también. Un niño perdido. Otro niño perdido. Oye, los niños perdidos son... ¡Ah, aquí está la grabadora, Debray! Cinta 1 y grabadora. Y aquí hay una foto. ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Es la patona, Debray, pero en fotografía. Esto ya no es un dibujo. Sí, muchos chocolates. Tanques de oxígeno. Aquí hay otra foto. ¡Ah, caray! ¿Qué es esto? A ver, a ver, a ver. ¡Ah, caray! ¿Qué es esto? No alcanzo... No alcanzo a ver bien... ¿Qué es esa foto? A ver, déjame abrir el libro. Es un osito. ¿Es un osito? Es un osito. Ya estoy full alcohol. No manches. Se lo puedes poner a tu lanza. ¡Ay! Aquí se guarda la partida. Oh, pues guardar partida. Ah, pues guarda... Oye, de hecho, hasta podríamos vivir aquí, Debray. Hasta podríamos vivir aquí. Oye, ¿no es este osito el que está en la foto, entonces? Sí. ¿O cuál es la foto de osito? Es que no sé. Creo que no estamos hablando de la misma foto, Debray. No, sí, sí. Aquí hay algún dibujo. Dice, by Megan Cross. Este dibujito lo hizo una tal Megan Cross. Y esta puerta... Esto es una puerta que está cerrada, Debray. Mira, aparece un candado. ¿Ya viste? Oh, sí, es cierto. Aparece ahí un candado. ¿Quiere decir que se puede abrir? Ocupamos una llave o algo. Sí. Ocupamos una llave o algo por el estilo. No lo sé. No lo sé, Rick. Pero la foto esa me están estafando. Ahora, la pregunta es... ¿De quién es esta cabeza? ¿De quién es esta cabeza? Esta, carambas, cabeza. ¿Y cómo abrimos esa mendiga puerta? Tantos misterios sin resolver. Tantas cosas. Ay, aquí hay una cuerda. Otra cuerda. Aquí hay otra cuerda. Oh, sí, es cierto. Más cuerda. Ok. Estoy lleno de cuerdas. Ya no me dejan. Pues parece que es todo lo que hay en el bote. ¿No es como que podemos encender el bote y llevárnoslo? Amigos míos, por aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si fue así, no se olviden de apoyarlo con su like. Si no te has suscrito, suscríbete que es totalmente gratis. Y activa la campana de las notificaciones para que te enteres de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. No te pierdas el capítulo también en el canal de The Bride. Que lo tienen aquí abajo en la descripción. Y te recomiendo también que te des una vuelta por los videos que tienes aquí en la pantalla. Que estoy seguro que te van a gustar. Yo me despido y nos vemos la próxima. Chao. Chau.